Diana, qué gusto saludarte, platícanos, muy bien acompañada, Vivi. Muy bien acompañada, Pau, feliz de la vida con la señorona Aida Cuevas. Aida, gracias por recibirnos tan temprano. Al contrario, gracias, aquí en su casa, muchísimas gracias. Paola, preciosa, ya sabes que mi admiración y respeto para ti, gracias por sus cámaras de aquí. Ay, muchísimas gracias a ti. Oye, Aida, a ver, dinos, ¿cómo le haces para tener una carrera tan íntegra en un medio, pues que a veces ha sido complicado? Ah, pues trabajando, trabajando, echándole ganas, todo se puede hacer cuando uno tiene la convicción y las ganas de salir adelante. Y agradezco al público. Y 40 años, que estás cerrando una celebración de 40 años, ¿cómo lo vas a hacer? Aquí en la Ciudad de México, en el Teatro Metropolitano, vamos a estar celebrando 40 años cantándole a México este 19 de febrero. Siete de la noche, es domingo, así que puede ir toda la familia, saben que los shows míos son muy, muy familiares. Y va a haber de todo un poco y un invitado especial. Ay, sí, va a haber varios invitados especiales. Mira, tengo a la señora Lila Downs, que me va a hacer el favor de estar esa noche con nosotros, que crea un disco con ella, no un disco, una canción con ella que se llama No Me Amenaces, y luego van a estar mis hijos, Rodrigo y Diego, y tal vez nuestro amigo Coque Muñiz, que ya me dijo, oye, Aida, yo me uno a la celebración, pues vengase, mi coque. Oye, qué padre que tu hijo, Rodrigo, que anda aquí, además es uno de los productores más jóvenes de música. Fíjate nomás, me hizo ganar el primer Grammy Latino en mi carrera, y tengo cinco discos que él me ha producido, entonces en todos hemos estado nominados, así que feliz Mamá Gallina. Mamá Gallina, 40 años de música, ininterrumpida, con los niños cargando a los chiquillos en las giras y todo. Y este 19, en el Teatro Metropolitán, para que nos acompañe. 19, Teatro Metropolitán, pero yo quiero el 19, pero quiero que ahorita nos regales un cachito y que nos cantes. ¿Cómo no? Pues mira, este disco que es lo más reciente que he grabado, mi producción 37, y trae esta canción que dice, Pa' que veas lo que se siente, pa' que sientas lo que siento. Ay, qué guapa. Te lo juro por mi madre, que me las voy a cobrar. Esta es una muy buena canción que está encabezando mi disco. Y qué guapa, te ves. Pues si quieres ir y echamos un dueto. Vamos, vamos, echamos un dueto. Repítenos la fecha, 19 de febrero. 19 de febrero, Teatro Metropolitán, 7 de la noche, para toda la familia, festejando 40 años de mi trayectoria musical. ¿Qué voz tienes, Aida Cuevas? Qué voz tiene esta mujer, ¿no? A las 8 y media de la mañana y escucharon qué manera de cantar. Aida, te abrazo y ahí nos vemos para disfrutarte en el escenario. Abrazo fuerte de verdad. Voy a la pausa, regreso con más información.